Hola amigos, hoy vamos a hacer huevos rellenos de pescado Ingredientes para 3 raciones 6 huevos, 150 gramos de bacalao desalado 75 gramos de salmón ahumado media cebolla a trocitos pequeños 2 ajos a trocitos 1 cucharada colmada de tomate frito 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra perejil 80 gramos de queso rallado para la bechamel 400 mililitros de leche 20 gramos de mantequilla 20 gramos de harina de trigo nuez moscada pimienta y sal Para adelantar el vídeo, yo he picado a trocitos pequeños el salmón la cebolla los ajos y el perejil Con nuestras manos mismo, vamos a desmenuzar el bacalao también a trocitos pequeños Si queréis comprarlo salado y desalarlo vosotros, según los trozos, como sean de grande, va a tardar más o menos mínimo 24 horas Cubierto con agua en la nevera Que iréis cambiando cada cuatro o cinco horas Si es por la noche, no hace falta que os levantéis a cambiarlo Ponemos los huevos cubiertos de agua en una cazuela Cuando comiencen a hervir Cuando comiencen a hervir, los vamos a dejar 12 minutos 12 Apartamos, pasamos por el grifo de agua fría y pelamos Vamos a hacer la bechamel Lo primero que tenemos que hacer es calentar la leche, bien en el microondas o en un cazo Sin que llegue a hervir Ponemos los 20 gramos de mantequilla a derretir en un cazo Cuando está derretida, echamos los 20 gramos de harina de golpe Y rápidamente movemos la harina La dejamos que tueste unos segundos Y enseguida incorporamos la leche caliente En este punto es muy importante que movamos con las varillas enérgicamente Para que no se nos hagan grumos Y nos quede una bechamel suave Ya que tenemos la harina deshecha, paramos un momento Dejamos el fuego al mínimo Y añadimos un poquito de pimienta Rallamos otro poquito de nuez moscada Si no tenéis nuez moscada, no la echéis Da un sabor muy bueno a la bechamel Pero no pasa nada Movemos de nuevo y ahora sin parar Con fuego al mínimo hasta que espese Le ponéis también sal al gusto Cuando comience a hervir, ya habrás pesado Apagamos el fuego Nos tiene que quedar una consistencia así Vamos a hacer el sofrito En una sartén ponemos un poco de aceite a calentar Echamos la cebolla Y dejamos sofreír tres minutos más o menos Incorporamos el ajo Y dejamos pochar un minuto más o menos A continuación los trocitos de bacalao Yo lo he hecho con bacalao Pero puede ser también berluza Puede ser rape Puede ser el pescado que a vosotros os guste Echamos también el perejil Lo vamos a dejar que se haga Hasta que el bacalao ya está blanco Y ha perdido el punto ese que tiene de crudo En ese momento echamos el tomate frito Si puede ser tipo casero Lo mezclamos todo Apagamos el fuego Y ya tenemos el sofrito Pelamos los huevos Procurad que no sean demasiado frescos Si no se pelan muy mal Los huevos recientes Los partimos por la mitad Y vamos sacando las yemas A un plato Así haremos con todos Las chafamos con un tenedor Todo lo que podamos Llevamos las yemas a un recipiente Incorporamos el salmón El sofrito que tenemos en la sartén Dos o tres cucharadas de bechamel Movemos muy bien toda la mezcla Y esto será el relleno para los huevos Que está delicioso Os lo aseguro Cogemos la fuente Donde llevaremos los huevos A gratinar al horno Y ponemos un poco de bechamel En el fondo Si la bechamel os ha espesado mucho Cuando ha estado en reposo Le echáis un poquitín de leche Y movéis enérgicamente Os quedará perfecta La repartimos un poco Con una cuchara o una espátula Cogemos los huevos Con una cuchara Los iremos rellenando Que queden bien cubiertos Con el relleno Y los iremos depositando En la fuente Así haremos con todos Cubrimos todo con el resto De la bechamel Ponemos el queso rallado Por encima El queso que vosotros queráis Este es ese de cuatro quesos Lo vamos a llevar al horno Que tenemos precalentado A doscientos grados Gratinar en la parte de arriba Hasta que estén doraditos Van a tardar unos Veinte minutos Más o menos Veinte minutos los he tenido yo Y mirad que doraditos Estos huevos amigos Es un plato de lujo En casa nos encantan A todos Son fáciles de hacer Y tenemos un plato De diez Suscríbete Dale a la campanita Y déjame tu like Muchas gracias Y un beso para todos Y un beso para todos